¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Política Contracorriente. Hoy con nosotros se encuentra Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, gracias por estar en mi programa. De hecho, este es un espacio en el que compartimos opiniones políticas respectivamente de lo que yo pueda pensar o lo que la persona que nos pueda ver piensa. Se trata de que ellos mismos formen su opinión política y por lo tanto invito a una persona con la que pueda estar en desacuerdo. Pero para que ustedes puedan conocer un poco acerca de Rafael, Rafael estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad de Piura y luego hizo un máster en Business en la Universidad del Pacífico. La mayor parte de su vida, entiendo, se desempeñó en el sector privado, en banca y finanzas y ahora se lanza a la presidencia. Su postura en lo social, por lo que entiendo, es bastante conservadora. En lo económico, algunos dicen que es más bien liberal. En esta entrevista voy a hacerle algunas preguntas a Rafael acerca de su plan de gobierno y además de escenarios políticos en los que se enfrentaría si es que, por ejemplo, saldría como electo presidente del Perú. La primera pregunta que te tengo es acerca de tu equipo de gobierno y acerca de tu partido político, porque hemos visto que has salido en medios bastante últimamente, pero a veces no conocemos tanto a las personas que te apoyan. Te quería preguntar, ¿bajo qué criterio reuniste a estas personas para que integren tu partido político y crees que están capacitadas para poder sacarnos de la crisis en la que nos encontramos en este momento? Mira, yo vengo trabajando plan de gobierno desde 2010, ¿ya? Tened cuenta que yo vengo de refundar un partido, el partido que era antes Solidaridad Nacional, que yo era el secretario general. El año pasado, por enero, me parece, vino la renuncia del fundador histórico, Luis Castañeda, por temas diversos, ¿no? Salud y problemas legales, ¿no? Y es un partido al cual yo milito hace, ¿cuánto? 15 años, ¿no? Un poco más, diría 17 años. He sido regidor metropolitano también y, digamos, he estado como gerente corporativo de créditos en Citicorp, que también es un tema importante para tu análisis, ¿no? Y he fundado un banco de inversión muy importante, inicialmente era Peruval, acá se ha bolsa, pero ahora sí es una banca de inversión un poquito más grande, porque tiene trenes, tiene hoteles, tiene hidroeléctricas, tiene también la más grande empresa de servicios de publicidad online del Perú, que se llama Liquid, tengo versiones tipo Compupal, o sea, ese es un poco mi background, es tener una diversidad de actividades para esta crisis, ¿no? Porque esta crisis, si no tienes los huevos distribuidos en varias canastas, pues no te agarras, ¿no? Me va mal, pero me va bien en finanzas, me va bien en galerías comerciales, ¿te cuentas? Me va bien en publicidad online. ¿Cuál es mi equipo? Sería, es bastante amplio. Hoy tengo más de 40 personas trabajando en plan de gobierno. Desde 2010, te daré cuenta, soy jefe de plan de gobierno, el lunes, miércoles y viernes. Tenemos varias versiones, inclusive. La última la estoy terminando, porque ese viernes tengo que presentar 35 medidas para los primeros 100 días, ¿no? 35 medidas. Este viernes y después te va a pasar, después que les ponga, porque sería falta de respeto a los medios, te va a pasar el resumen de las 35 propuestas que voy a lanzar para el Perú, para el día viernes. He invitado a todos los canales de televisión, a toda la gente interesada, por el tema de la pandemia, bueno. Pero, ¿quiénes me apoyas así, de manera permanente? Te diría primero el almirante Montoya, que he sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Después del general Tizoc. Porque los temas de seguridad, para mí, ahorita son casi el tema principal, ¿ya? Pero me he buscado bastante asesoría en estos temas. El general Tizoc Lindley ha sido jefe de toda la Policía Nacional muchos años. Una persona bastante respetada, muy honesto, caballero, ¿no? También el doctor Villastein, Javier Villastein, que debe sonar, ha sido el presidente de la Corte Suprema. Sí, el Colegio de Abogados. No, de la Corte Suprema. Además, sí, más importante. Los abogados han ganado, pues no lo han dejado. Los caviares no lo han dejado ser presidente, ¿no? Caviares que están gobernando nuestro país. Está Norma Yarrow, que también es una arquitecta brillante, que es experta en todo lo que es trabajo social, ¿no? Es una arquitecta que es regidora de Lima ya cuatro periodos. Conoce perfectamente los temas de ayuda social, ¿no? Está también la congresista, la ex-congresista por Piura, ahí se me ha ido el nombre ahorita, Fabiola Morales, Fabiola Morales, que es doctora en comunicaciones, pero tiene una cultura, pues, enorme, filósofa, es periodista, doctora en periodismo, profesora muy antigua de la Universidad de Piura, ahora está, creo, en el centro católica, ¿no? Médicos también, como el doctor Solari en su momento, nos ha apoyado, ¿no? En todo lo que es plan de gobierno. Gente ligada a la pesca, un sector que me interesa bastante. Digamos, está ahí un, el que fue viceministro, Alfonso Miranda, ¿te suena? No, te suena. Para Alfonso Miranda es la persona que yo considero que más sabe de pesca en nuestro país, ¿no? Después un profesor mío que aprecio mucho, hace más de, que me ha enseñado cuando tenía 19 años, ahora tengo ya 59, hace 40 años, se llama Miguel Ferré, Miguel Ferré, el fundador del PAT, por la Marta Dirección, o sea, de Piura. ¿Qué es la universidad a la que fuiste? Claro, pero, digamos, la persona que a mí me enseñó a los 19 años, imagínate, empecé a Miguel Ferré, y ahora sigue siendo mi amigo, y aparte de mi asesor, y esa es la persona que ha contribuido bastante en este plan de gobierno, y hacerme, me ayudarme también, mira, son 200 puntos, ¿no? Un plan de gobierno tiene un eje enorme de temas, pero hay que priorizar, hay que plantearle al país cosas fáciles de entender que se pueden hacer rápido, porque el país está en emergencia, estamos en guerra, ¿no? Entonces, otra persona que también está con nosotros es JJ Martans, que es economista, muy respetado, también profesor del PAT, de Piura. Interesante. Y está el almirante Cueto, el almirante Cueto, experto también en temas de relación, también comandante de todas las Fuerzas Armadas del Perú, una pastora importante en Perú, de Milagro Zaguayo, que te debe sonar, en Perú hay un mundo evangélico muy importante, entonces la persona que, digamos, es un símbolo de todo el movimiento evangélico en Perú se llama Milagro Zaguayo, tan importante para nosotros que va como número dos al Congreso, ¿no? Y nos ha ayudado a todas las políticas de vida y familia, ¿no? Entonces, bueno, Jorri Wharton también te debe sonar, es un abogado, periodista joven, es blogger, eso sí tiene su mundo de internet. Me ha llamado, me ha llamado mucho la atención acerca de lo que mencionas de los evangélicos, porque justamente la siguiente pregunta que te quería hacer era, en el ámbito internacional, capaz si tienes referentes políticos a nivel internacional, y si verías algunas de sus políticas como inspiración para aplicarlas en el Perú. más que personas tengo modelos, ¿no? Económicos. Mira, por cuestiones de trabajo, wow, he estado en todo el mundo, he estado, imagínate, pues, soy un gerente de crédito de un banco internacional tipo Citibank, he estado más de 20 años más tiempo en avión que en tierra, ¿no? He viajado todas las semanas, de 52 semanas he viajado 51 semanas, menos navidad, he estado en el avión, ¿no? He estado en toda la tierra, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, todo el mundo, por cuestiones de trabajo, porque tengo, tenía, tenía, ¿no? Clientes internacionales, Noruega, ¿no? Y después, cuando he hecho mi propia banca de inversiones, he buscado socios en Noruega, por ejemplo, para hacer hidroeléctricas, he buscado socios en Inglaterra para hacer hoteles, trenes de Perú, he buscado socios en España, para hidroeléctricas o fotovoltaicas o eólicas, ¿no? Entonces he buscado siempre, o para conseguir dinero en Nueva York, en Nueva York tienes que irte a Banco de América, ¿no? Tienes que irte al Banco Mundial, en Washington. ¿Tensira alguna, alguna figura política estadounidense, específicamente? Hmm, de las últimas, no. No, no hay alguien que sí que me calce, de los últimos décadas, ¿no? Hay, hay muchos defectos, yo creo que Perú es una realidad muy distinta como para que yo admire, yo creo que hay que adecuarse a las políticas que se implementaron en época de crisis, estoy leyendo mucho sobre época de crisis en el mundo, ¿no? Cómo solucionó Estados Unidos la gran depresión, ¿no? del año 28, cómo fue el plan Marshall que hicieron, el plan Marshall que priorizaron, que no. Eso leí en su plan de gobierno y me llamó mucho la atención, el plan Marshall porque es un plan que viene desde hace más de 100 años, pero, bueno, para movernos al ámbito nacional. 80 años, 80 años, bueno, sí, claro, porque fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, ¿no es cierto? Para salvar a los países de Europa del Este. Pero antes del año 28, ahí sí tienes razón, ya casi 100 años, hubo el New Deal, ¿no? Que es todo un tema de la reconstrucción de Estados Unidos quebrado, ¿no? Quebraron todos los bancos, quebraron todas las empresas y en Perú estamos en esa foto ahorita, ¿no? Es un mix, ¿no? Nuestro plan de gobierno es un plan de posguerra, ¿no? Ya. Hablando de, hablando de medidas que capaz podrían ser aplicadas, bueno, que quisieran aplicar a nivel nacional, una de las medidas que me llamó mucho la atención tiene que ver con la descentralización del Poder Ejecutivo, que ustedes dirían, que pondrían sedes del Poder Ejecutivo como ministerios a nivel regional. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo haría esto en la práctica y tendría que, ¿qué tendría que, qué concesos políticos tendría que arribar para poder lograr esto? Porque se trata de una tarea bastante grande, ¿no? Sí, ya se ha analizado el plan de gobierno, ¿no? Entonces, yo soy provincia, te cuento, vengo de Chiclayo, Comalco, naciendo chiquita, ¿no? Lejos de Chiclayo, inclusive, un pueblo, vivo en el campo 22 años, entonces, a mí Lima me asfixia, no me siento, no me hallo como dicen en el norte, ¿no? Todo demora, todo es largo, todo es largo, mucho, mucha, muy, muy grande la ciudad. Prefiero mucho más el campo, la vida de campo, es más simple, una ciudad pequeña para vivir, me gustaría, pero por trabajo no puedo hacerlo, por trabajo tengo que acomodarme a la realidad, o sea, Lima es el centro, ¿no? Y eso creo que tiene que cambiar, ¿no? Pero antes voy a, voy a los temas previos, ¿no? O sea, ¿cómo partimos con el plan de gobierno? Así rapidito, nomás, pues es largo, te voy a tratar de hacer síntesis. Primero identificamos cuál es el peor enemigo de la gente más pobre, más humilde, partiendo de una filosofía social cristiana. Yo he tenido el encargo del partido de refundarlo, pero encontrar una ideología, una doctrina, para el partido, que no la tenía. El partido era solidario por ser, ¿no? O sea, solidario por ser solidario, kantiano, ¿no? Por el deber ser, punto. Eso a mí no me llena, pues, yo no soy kantiano, yo voy un poquito más allá, ¿no? Tengo que tener alguna, una doctrina más sólida, ¿no? Que se base en algo. Yo he estudiado mucho social cristianismo, tengo un, soy licenciado en filosofía, estoy terminando otra licenciatura en teología, pero en la filosofía llevé los cursos, cuatro cursos sobre social cristianismo. Y fue, este para pedir, ¿por qué no nos vamos implementados? Porque el social cristianismo se basa en una fraternidad, ser fraterno, ¿no? Antes, después viene ese solidario y se basa en una, en una actuación de Cristo, o sea, como, sin pedirle a nadie ser cristiano, pero ¿cómo actuaría Cristo en el poder ejecutivo? ¿Cómo actuaría Cristo en el poder legislativo? ¿Cómo actuaría Cristo en el poder judicial, en el poder electoral? Ahí, el social cristianismo tiene esa premisa, ¿no? La actuación de Cristo, más que obligar a nadie o no influir en alguien para que sea cristiano, no, eso no interesa. O sea, ¿cuál sería la práctica de Cristo en el poder, ¿no? Entonces, de ahí nace una primera consecuencia, que es la opción preferente por la gente más pobre, la gente más necesitada, más vulnerable. Y ahora de la mañana, mira, estoy todo colorado porque me he quemado con el sol, estaba en el Cerro Papa, Cerro Papa se llama, ¿no? en San Juan de, no, estaba en Villa María del Trunco, donde estaban las primeras escaleras que hicimos en el año 2004, 2005, 2006, yo he sido regidor de Lima Metropolitana, entonces, yo quería ir al Cerro Papa para ver cómo estaba la foto de las escaleras que dejamos bien hechas hace más de 15 años, ¿no? y que veo que están giradas, están destrozadas, se han robado por la angustia de la gente todos los palos que había para sostenerse una escalera, se los, se los usaba como leña, ¿no? Entonces, la opción preferente por la gente más vulnerable, más pobre, es la base nuestra, para eso trabajamos. Y vemos quién es el peor enemigo, es la corrupción. Yo, mis cálculos financieros sobre cuál es el daño que le ha hecho a Perú, Odebrecht, Grañi Montero, Montesinos, ¿no? Este, toda esa recuadre de delincuentes, ¿no? Tata Vizcarra, desde el año, ¿qué te digo?, 98, 97, hasta ahorita, le ha hecho un daño de 80 mil millones de dólares a nuestro país, que es 1.5 veces el presupuesto de un año de Perú, aproximadamente. Entonces, es el mayor daño es la corrupción. Entonces, tenemos que tomar una medida y te pediría, Daniela, por favor, que cuando vives a algún candidato a la presidencia, a tu programa, le preguntes qué opina de Odebrecht, porque yo te voy a preguntar a todo el mundo, a todos los candidatos, los diálogos por teléfono, manifiestes, ya sea, hagamos un comunicado sobre Odebrecht. Pongámonos de acuerdo en algo, ¿no? Es que esta gente nos ha robado 80 mil millones de dólares, juntamente con Graño Montero, Cosap y otros delincuentes más, y lo han declarado ellos mismos, que son delincuentes. Entonces, por favor, o sea, hagamos algo. Hay que expulsar a esta gente por dignidad básica, desconocer el tratado que han firmado dos fiscalitos y un pobre procurador, ¿no? Que es oculto hasta ahora, que no sabemos, ya lo sabremos, el 28 de julio por ese año, o de este año, ya lo sabremos. Vamos a ver qué diablos han firmado. Entonces, el primer gran tema es ir contra Odebrecht, poner una multa administrativa como se la pusieron a Estados Unidos, a Estados Unidos le pusieron una multa por usar cuentas americanas de cuatro mil millones de dólares. En Juana, en Juana. ¿Y sabes cuánto tiene un pago de Odebrecht de cuatro mil? En un día. Aquí nos han hecho un daño de ochenta mil, ¿y cuál es la multa que le ponen a estos señores? Doscientos millones de dólares. ¿No? Pagaderos de quince años. El primer gran tema va a ser esto. Va a ser, ¿no? Incautarle todo a Odebrecht, sus socios peruanos, ponerlos en la cárcel, desconocer el acuerdo. Es el primer gran tema porque tú tienes que primero atacar al peor enemigo que tienes. Y el segundo gran tema y con eso te dejo para que podamos seguir avanzando es convocar a los jóvenes como hace Estados Unidos o Canadá o Francia o Alemania o Japón cualquier país avanzado convoca a los jóvenes para una crisis como esta. En Perú tenemos ¿cuántos millones de jóvenes? Yo te digo por lo menos cinco millones que están en quinto y media o están en institutos o están en universidad tenemos por lo menos cinco o seis millones. Entonces todo este ejército de jóvenes se llama voluntariado ¿no? Este se puede armar una cosa muy bonita que es hermanar dentro de esta fraternidad del social cristianismo hermanar a un muchacho que sí tiene donde dormir tiene comida caliente de gente joven ¿no? Que vaya al auxilio de la gente más vulnerable el auxilio en lo básico hambre cero sí se puede sí se puede solamente que nadie le dé la gana de armar un esquema empresarial yo te hablo como empresario ¿ya? Te hablo como gerente Entonces este plan de descentralización para aterrizar en la ese es un tema que iría ya casi en octavo lugar ¿ya? Pero yo estoy pariente de lo básico que es lo que veo como tengo que solucionar cuando tú vas a operar ¿no? Si fueras médico te tienes que ir y meter cuchillo o bisturí y aquí hay que meter el bisturí rápido ¿no? En lo que es convocar a los millones de peruanos jóvenes que pueden ayudar a matar el hambre pues ¿no? Y a matar también el tema de el COVID también se puede Entonces esta propuesta de descentralización no es su prioridad o sea está en su plan de gobierno pero como dice está en octavo lugar hay otro más importante que tienen que pasar antes Daniela cuando tú haces un plan de negocios hay medidas de corto plazo inmediatas y medidas de mediano plazo o sea por ejemplo mudar la capital ¿no? Mudar Lima a una zona distinta de Lima y es un tema de mediano plazo y no es mentiroso ¿no? O sea mudar es complicado pero hay que hacerlo porque eso ya ¿tú conoces el caso de Brasil? Brasilia Eso sí porque Brasil es un sistema federal No, no, no pero Brasilia ¿cómo mudaron de de Río de Janeiro a Brasilia la capital? ¿qué llevó todo eso? ¿sabes qué pasó ahí? Brasilia que está en la mitad de la selva ciudad que conozco este perfectamente ahí tiene autopistas una zona que estaba pues abandonada perdida en el espacio se transformó en la centro de Brasil ¿no? el aeropuerto internacional de Brasilia autopista para Brasilia trenes para Brasilia se integró al país ¿no? entonces yo creo que el efecto económico es bien importante ¿no? de mover el poder de Lima a otro sitio que sea pues una potencia económica en nuestros países que esté ahorita mal utilizada ¿no? ese parece ya como la octava derivada ¿no? la octava consecuencia pero hay temas de emergencia ¿no? hay cuatro temas de emergencia que no podemos cambiar Lima si nosotros le damos al inmediato pues yo como médico tengo que meter el bisturí aquí hay problemas de alimentación en hambre cero ya te expliqué cómo sacarlo el segundo gran tema es la posta médica que en el cerro Papa por ejemplo la posta médica está un kilómetro y medio acá caramba y perdón y está cerrada y está cerrada y yo me fui a ver la posta médica porque me necesito analizar las cosas ¿no? fui a ver la posta médica le pregunto ¿está abierto o cerrado? bueno estamos a la mitad ¿hay médico o no hay médico? viene por horas ok ya ¿tienen ivermectina o no? no hay ivermectina ¿pueden recetar ivermectina? no podemos recetar ivermectina ¿saben que en Estados Unidos están recetando ivermectina? no sé que no que sí bueno no saben tampoco ¿no? este ¿saben? ¿tienen oxígeno acá? ¿tienen oxígeno de emergencia? no tenemos no tiene pues nada tiene nada más peregrina idea de cómo atacar el COVID yo he tenido COVID son 90 días metido en cama o metido en mi cuarto aislado para no infectar a nadie ¿no? pero ahí me he pasado trabajando buscando candidatos al Congreso he encontrado 160 candidatos me parecen muy buenos ¿no? que no son ninguno es político toda gente que no está metida en política son empresarios chicos empresarios medianos dirigentes pastores evangélicos dirigentes de Cáritas son gente que tiene pues un trabajo social de muchos años gente respetada ¿no? con autoridad entonces los cuatro ejes son seguridad ciudadana con policías con motos que vayan por los cerros del Perú ¿ya? porque un patrullero no entra y por lo general los patrulleros se canibalizan está todo deteriorado la mitad de los patrulleros están parados porque están canibalizados están robados por la línea de policía muchas veces entonces yo planteo motos que sean alquiladas ¿por qué? pues si alquilar el proveedor el que sea no se pesó onda cualquier proveedor de motos mundial ¿no? este giro cualquier proveedor va a estar vigilando su moto pues que no se la roben nada ni una parte ¿no? y apenas el roben lo va a denunciar al día siguiente entonces motos alquiladas pero que tengan el GPS o sea localizador para saber que están en el cerro Camote o el cerro Papa o el cerro no sé Zanahoria ¿ya? o así le ponen a los cerros en nuestro país que estén pero estén a las 3 de la mañana pues no es Miraflores no se va a decir a veces yo estoy en Miraflores a veces 2 de la mañana veo 2 patrulleros con 4 policías durmiendo ¿sabes qué hago? me pongo la bata me salgo a la calle y le digo señores váyanse yo necesito seguridad yo tengo seguridad aparte tengo cámaras acá no está lleno de cámaras y tengo serenadas porque está pasando por acá vayan al cerro Papa o al cerro Camote o vayan por favor la zona de La Pascana en Comas vayan aquí no son necesarias pero ese es el gran drama del Perú no hay una estructura ni para seguridad ciudadana ni para hambre cero ni para la salud básica para el COVID y el cuarto y ahí me callo la boca no hay tampoco ningún esquema para educación porque las tablets de Vicarra caramba no primero eran para 28 de julio luego ahorita estoy averiguando por todo el Perú van 18 departamentos y mañana voy a un 19 departamento mañana voy a Callal y voy a estar 2, 3 días en el Callal voy pueblo por pueblo para enterarme de las realidades o ampliar mi conocimiento sobre los pueblos entonces ¿qué pasa ahí? que las tablets no van a llegar pueden comprar unas tablets a un intermediario en lugar de irse pues a Apple Huawei no sé Samsung no sé cualquier proveedor grande mundial puede comprar si vas a comprar mil millones de dólares en tablets te buscas un proveedor de ese nivel ¿no? pero que compras a un intermediario chiquitito que se han fundado pues 8 meses y son amigos de Vicarra es el drama del Perú puro delincuente entonces así no camina Dariela aquí tiene que haber gobierno electrónico tiene que haber tratado de gobierno a gobierno para una compra de ese nivel no puedes poner un payaso para que sea tu proveedor ¿y qué pasa? Google le prohíbe al proveedor como el proveedor chicha recién formado le prohíbe a Google que use software y él lo reventó pues y reventó otro año más a todos los niños del Perú que estaban esperando su tablet ¿no? más internet satelital porque en Perú la mitad de los colegios se lo digo porque yo promuevo colegios también sin fines de lucro ¿no? este usan necesitan internet pero internet es pésimo tú te vas por provincias internet es pésimo pésimo horribles entonces ahí tiene que haber internet satelital dedicado únicamente para educación y ese es baratito si tú compras a un proveedor internet para todo el país ¿no? pero para internet dedicado sale mucho más barato y le das una educación tipo Noruega Suecia Finlandia a los niños del Perú a todos aprenden idiomas tienen todos los contenidos dentro de la tablet tienen toda la interacción que tiene una tablet y un niño nace un niño peruano ahorita nace tecnológico igual que todo niño mundial y ahí me cae la boca esos son los cuatro ejes para mí de emergencia ahí pregúntame lo que quieras está bien y perdón Daniela pero es que soy profesor universitario y tengo que hablar a veces cuatro horas cada semana entonces para mí es una clase casi está bien está bien conocer de sus propuestas ampliamente definitivamente cuatro te digo los ejes como médico que me dices todos en sala de emergencias que tenemos que priorizar hay dos cuestiones previas y cuatro ejes de ataque inmediato claro y tengo una curiosidad aparte de los temas que están con más urgencia para solucionar que tienen que ver específicamente con con su campaña ¿no? porque me acabas de decir que has viajado ya mañana ya vas a viajar a 19 distritos del Perú perdón departamentos departamentos perdón departamentos del Perú y mi curiosidad era porque han habido escándalos en el pasado en torno a cómo funcionan las campañas políticas en los últimos años y en ánimo de transparencia que quería preguntar ¿quién financia tu partido político o tus iniciativas? entenderás que a los 60 años y teniendo ya cuánto tiempo pues tengo 45 años trabajando tú mismo es un montón de tiempo una fortuna he hecho ¿no? o sea si soy dueño de Perú Rail ¿cuánto vale Perú Rail? vale más de mil millones de dólares ¿no? este los hoteles con Belmont que dan inglesa valen 500 millones de dólares más entonces tú mismo estás financiando tu campaña en lo que ponen los límites el depurado me ha puesto límites para el año 2020 límites para el año 2021 este también he buscado gente que pueda financiar su campaña ¿no? en los departamentos ¿no? que te pueda poner te ponen un tope ¿ya? que son 200 UITs ¿ya? casi 200 mil dólares eso es lo que puede poner un candidato ¿ya? entonces yo les he dicho bueno ustedes señores pongan sus 200 UITs cada uno son 160 personas pero para su campaña pongan su número yo no les cobro un mango a nadie digo por una cuestión ética hay otros partidos que cobran pero yo no no me parece ni elegante ni ético ¿no? yo creo en que una persona que promueve una candidatura no es elegante que le pida plata a nadie ¿no? allá pero esos son mis principios yo sé que hay otra gente que cobra será su problema pues yo no le digo plata para el partido lo único que le pido es mira no te cobro un mango pero haz tu campaña y demuéstreme que haces campaña ¿no? mándame los los pintas que has hecho los banners ¿no? qué estás repartiendo todos tus mensajes yo les doy un plan de gobierno pero hay propuestas locales o sea yo les doy las propuestas transversales ¿no? nacionales ¿no? esos todos jugamos yo mismo yo mismo educo a la gente ¿no? tengo una escuela de gobierno dentro del partido ¿no? desde hace mucha desde hace más de 20 años yo mismo me dedico ahora vía Zoom ¿no? a darle clases a los candidatos estas cosas que estoy hablando estas propuestas transversales las dos cuestiones previas más las cuatro los cuatro ejes que estoy hablando más todo el desarrollo de un plan de gobierno que tiene bueno bastantes puntos más pero hemos priorizado de los 30 de los 140 temas que hay hemos priorizado 35 ¿ya? para los primeros 100 días 100 días que tiene que cambiar el Perú ¿no? y hacer esto pues ya ponerlo en ruta de ser una potencia que lo dice Michael Porter yo soy porteriano al cubo y te voy a pasar para que lo compartas con tu gente tus seguidores voy a poner un libro ¿ya? que he escrito sobre qué opina Michael Porter de Perú y cómo se aterriza Michael Porter ¿no? y cómo Michael Porter nos pone como el país con más ventajas cooperativas del mundo o sea con mayor riqueza mundial ¿no? y estamos por la corrupción de porquería en su desarrollo todavía ya tenemos grado de inversión ¿ya? con la justa de raspando tenemos grado de inversión estamos con 10.8 llegando al 11 ¿no? pero no es justo no es justo Perú debería estar hace rato en un grado de inversión similar a España por lo menos similar a ¿no? a Portugal yo creo que Perú hace rato bueno tenía el mismo drama Argentina ¿no? tener políticos corruptos y Argentina que era más que Estados Unidos al inicio de 1910 por ahí 1920 mira era lo que hace un conjunto de conantes corruptos ¿no? en Argentina lo destrozaron los peronistas y lo siguen destrozando entonces mi tema es que sí no tengo problemas para financiar esta campaña y tengo aportes también de amigos que yo le digo todo aporte bancarizado papito me das tu cuenta corriente me das tu platita ¿te gusta mi modelo? sí ok con tu nombre y apellido pero no quiero nada en efectivo ya y bueno la última pregunta que te tengo ya que acá el tiempo se nos hace cortos tiene que ver con un escenario político en el caso llegar hasta la presidencia sabemos que en los últimos cinco años hemos tenido cuatro presidentes distintos y sabemos que los últimos cinco años hubo una fricción muy grande entre el poder ejecutivo y el poder legislativo especialmente porque con excepción del gobierno fugaz de Merino el partido de gobierno era un partido minoritario en el congreso ¿no? por lo tanto no han habido las mejores de las relaciones entre estos ambos poderes del estado digamos que usted llega a la presidencia y que su partido es minoritario en el congreso y se da por ejemplo una ley para legalizar el aborto que yo conozco está en contra de esta postura digamos que el congreso que no es favorable al ejecutivo pasa esta ley ¿usted cerraría el congreso? no tampoco no sea mal no pues yo lo único que veo es no firmar la ley ahora si le diría asesinos ¿no? le diría asesinos en su cara como se lo acabo de decir a Juliana Oxenfor de hecho no se ha visto el programa ha sido muy gracioso ¿no? porque es una chica vehemente yo me mato de risa ese programa porque yo realmente estoy acá por amor a mi país amor a Dios amor a la patria yo podría estar muy tranquilo muy tranquilo viendo como el Perú se desangra ¿no? pero si la vida me pone en esta foto ¿no? de poder ser candidato a la presidencia que nunca lo pensé te digo claramente nunca estuvo en mi plan siempre era Lucho Castañeda Lucho Castañeda Lucho Castañeda así ha sido mi partido todo el tiempo ¿no? pero ahora pasa toda una serie de circunstancias rarísimas para mí y tengo que tomar la decisión pues o voy o no voy ¿no? entonces he decidido ir ¿por qué? porque una señora en Cusco me lo pidió una señora que vende jugos de fruta en Cusco yo soy profesora allá en la Universidad Nacional de Cusco me dijo señor si usted que es presidente de Perú Rey presidente de los mejores hoteles de Perú y de Sudamérica si usted deja eso yo sí le creo está apoyando a otra gente que yo no le creo ahí yo cometí un error ¿ya? invitar gente que no tenía pues una carga de antivoto mortal ¿no? pero la señora me clavó pues me dijo si ustedes si se meten en esto ¿no? yo sí le creo escucha me quedé pensando pues toda la noche ¿no? o sea no dormí esa noche y al día siguiente fui a verlo a la señora le dije le tomo la palabra señora sí me voy a lanzar me voy a lanzar en febrero del año pasado y le dije a mi familia se opusieron evidentemente ¿no? le dije a mis socios se opusieron le dije a mis amigos no te metas y entonces vi tres cosas vi flojeras invitaba mucha gente privada de la política algunos me han aceptado muchos no ahí está el gran drama del Perú que el sector privado no entra en política miedo tienen miedo de que los ataquen en redes sociales bueno a mí me están haciendo todo tipo de miedo ya te imaginarás pero ya mato de risa a mi edad que no te ríes de ti mismo estás fregado ¿no? ya a mi edad yo me pico ya estoy mal ¿no? el otro tema ¿por qué no entran en la misma política? porque son flojos es flojera están en la playa están en Asia ¿no? están en Miami ¿no? están en Key Biscayne entonces me dicen pero vente para acá ¿por qué te enreda la vida? no están viendo el drama y le digo esto va a terminar en Venezuela papito esto termina en Venezuela rapidito yo si quisiera hacer mal te lo hago pero te lo hago explotar hay mucho resentimiento en un programa más adelante me gustaría hablarte de otro tema que está muy ligado a todo lo que estamos hablando pues es la intermediación perversa voy a hacer un libro porque a mí me gusta escribir lo que hago lo que veo he escrito varios libros pero todos ligados a la realidad económica y aquí antropológica del Perú ¿no? de todo lo que es el abuso del sector formal que es un poquito del Perú 10% del Perú abusa de un 90% del Perú que crea el empleo el sector informal entonces hay un abuso que hay que ponerlo por escrito yo lo estoy documentando estoy pidiendo precios cantidades tipos modalidades montos monopolios oligopolios estoy redactando un libro sobre toda esta realidad cruel que vive el Perú ¿no? entonces es un poco porque estoy metido en esto ¿no? o sea no es que yo te quiera ser presidente no yo creo que es una responsabilidad mía si todo el mundo se va a correr ¿no? de una realidad de estas entonces mejor apaga la luz y vámonos ¿no? yo creo que va pegando yo quisiera mira el awareness o sea el conocimiento de marca mío en febrero del año pasado era cero ahorita ya tengo mediciones 70% 80% pero lo bueno es que la gente que va escuchando mi propuesta que va a lo básico ¿no? me conoce y vota por mí me llega el awareness y llega el convencimiento pues una propuesta saben que no soy político tradicional no tengo un pasado político más que regidor de Lima metropolitana a mucha honra ¿no? en los años que se hicieron las grandes obras de Lima metropolitano hospitales solidarios los clubes zonales que son de primera más de 23 clubes zonales en todo Lima las grandes obras de infraestructura de Lima o sea hospitales solidarios que es otro tema que me interesa muchísimo que quiero replicarlo a nivel nacional entonces muchos temas yo he aprendido en política ¿no? durante cuatro años de regidor más mis contactos en banca internacional en Washington el Banco Mundial como cliente para mis trenes y hoteles pero después tuve que regresar y pedir plata para la municipalidad de Lima a una tasa del 3% a 20 años pero hay que conocer pues este mundo financiero vas conociendo gente por la edad que tienes y el presidente también entonces yo he viajado con mi plata a buscar plata para la municipalidad de Lima en su momento que estaba quebradísima yo hablo del año 2006 pues ¿no? entonces no había plata para hacer nada entonces había que hacer una reducción de personal una reducción de ejecutorías y este hacer un plan a 10 años cosa que cosa que simplemente ¿no? y logré la plata para hacer muchas muchas más de 2 mil millones de dólares para una municipalidad que factura 500 ¿ya? entonces este tu tema estaba más relacionado a qué hacer con el aborto pero yo no puedo cerrar ningún congreso pues o sea si por insistencia si por insistencia ¿no? el congreso quiere quiere dar la ley de aborto el problema de ellos pero yo no quiero morirme con eso con asesinatos como se le dije hoy día Juliana porque esta mujercita estaba dale que dale con el tema le dije Juliana ¿tú quieres matar niños? hablemos claro ¿quieres ser asesina de niños? no yo no soy asesina la puse contra las cuerdas tres veces le he hecho asesina asesina tres veces la pobre cambió el tema ya salimos del trampamiento esto es matar el fin no justifica los medios entonces me cambió el tema tengo más de 200 whatsapps ahorita y siguen llegando que acaba de salir el programa entonces matar a alguien hasta una niña violada ¿no? de 13 años violada la chiquita yo dije una cosa pero no me entiende pues es lo que es una metáfora yo le doy lo mejor que tengo un hotel cinco estrellas esa niña la quiero de alma me da tremenda pena que el estado peruano haya permitido un drama así pero darle un hotel cinco estrellas la calidad del hotel cinco estrellas que para mí es lo máximo ¿no? la piscina darle tal la comida pues de calidad eso es lo que quiero para una niña pero no solamente eso pues me ha cortado la entrevista pues era una entrevista con Mirálo Leiva de dos partes la parte dos le dije no, Mirálo no solamente es el hotel cinco estrellas o la calidad de cinco estrellas de este día es el apoyo psicológico el apoyo sentimental el apoyo legal para meter a la cárcel al violador ¿no? para meterlo por vida perpetuamente en la cárcel es el apoyo familiar cómo reintegrar a esa criatura la vida normal o sea todo un tema pues es un drama ¿no? ya ridiculizarme por la mitad o sea algún corte comercial les han agarrado la primera parte de la respuesta y la segunda no la ponen pues entonces esa es mala leche ¿no? y jugar con una persona que está entrando de buena fe a la política yo no necesito el ser político hay mucha gente que sí necesita ser político si no se muere de hambre mi caso no es mi caso entenderás que 15.000 soles me suele para mí no me motiva ¿no? no entro por eso pienso donarlo eso no es mi tema y estoy entrando a dar cinco años de mi vida a mi país cinco años de mi vida quizás los mejores años de mi vida pues justamente los 60 años es la edad en la cual tú tienes todo el conocimiento del mundo tienes todos los bancos con líneas de crédito tienes todas las oportunidades para hacer compras o para desarrollar proyectos nuevos start-ups tengo varios temas que he dejado en el tintero ¿no? pero un hotel en Iquitos mi sueño es un hotel en Iquitos cinco estrellas que no hay ni uno y frente al río Italia he comprado inclusive la tierra la concesión de un monasterio abandonado que está frente al río Italia que es la zona más bonita es el malecón de Iquitos y mi sueño ¿cuál era? hasta febrero construirlo hacer un hotel cinco estrellas justamente cinco estrellas mirando el mar que es la selva verde el mar verde ¿no? y tomarme una chela en el quinto piso en un infinity pool ¿no? que esté arriba la piscina en el piso cinco y ver el mar que es la selva desde arriba tomando una cervecita era mi sueño pues eso lo he tenido que dejar tirado o un tren ¿no? de tumbes a Tacna también otro sueño que tengo que ahí no hay toda plata del Estado privadamente se puede hacer solamente cobrar lo que cobra se cobra menos que un avión y no haces check-in no haces check-out tú pones tu maleta es rentable o sea son proyectos que se pueden hacer pero no hay visión empresarial no hay ninguna ley pro inversión en Perú revisa las leyes yo revisaba no hay ni una pro inversión hay muchas cosas por hacer y mil preguntas más que te quisiera hacer Rafael en otro momento hablemos ya del plan de gobierno global muchas gracias por tu tiempo creo que hemos podido aprender mucho acerca no solamente de tus propuestas pero tu visión como político me pareció muy interesante escuchar político emprendedor político emprendedor distinto pero te quería agradecer mucho por tu tiempo te voy a pasar también un libro sobre la visión mía y la deporte sobre Perú perfecto la base también de esta propuesta bueno muchas gracias hasta luego espero hablar en otra ocasión por ver no 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 CC por Antarctica Films Argentina